Buenas tardes y salud para todas las personas que aquí se encuentran. Como alcalde de la muy noble Real Villa, ciudad de Linares, asumo y cumplo el acuerdo de mi antecesor y miembro del cabildo de fecha 19 de abril de 1708, del voto solemne para Linares de Linares, cuya renovación jamás me recalcó. Dicho texto, trascido real y fielmente de aquella fecha, dice así. En este cabildo se acuerda que a causa de hallarse el término de esta villa con mucha abundancia de la costa, plaga que consume los frutos del campo y que las fuerzas humanas no son bastantes para poder extinguirla del todo y aunque se han hecho y están haciendo diferentes diligencias para sofocarla, esta villa, junta con su ayuntamiento, unánime y conforme, recorren a la piedad de María Santísima de Linares, para que intercedan como patrona con su precioso Hijo en extinguir y ferecer la dicha plaga, por su infinita gracia para que no haga daño en los campos y términos de esta villa. Para merecer este favor, hacemos voto solemne, perpetuo y para siempre jamás de hacer una fiesta devolta y soledadísima en su santa casa, saliendo en procesión general los azar cabildos, eclesiástico, secular y religioso de nuestro Padre San Francisco y volviendo en la misma procesión hasta la parodía. Dicha fiesta se ha de celebrar el día 15 de agosto, día de la asociación en cada un año, perpetuamente y para siempre, por esta dicha villa y sus capitulares, así he dicho.